¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí ya tenemos un nuevo vídeo para el canal y estamos otra vez con The Walking Dead temporada 1 parte 4 Esperad, un poquito que gira la silla, si nos dejamos justo cuando hablamos con todos nuestros amigos excepto con el viejo verde ese, con el viejo este, o sea con Harsa ¿Me vieron? ¿Me vieron? I got a ride and then I was in a wreck and I walked into it before something Hmm, well, you're no worse for wear Well, this farm's a nice plot of land Si me dijo hace 20 años que todavía estaría haciendo esto, pero te dije que estás lleno de malas. Ya, pero ¿cuál fue el plan? En un lugar como este. Estaba en la familia, y así fue yo. La familia es importante. Eso es lo que importa. Agree con eso? Sí. ¿Dónde está tu familia ahora? ¿Parentes? ¿Los padres? No tengo ninguna familia. No tengo ninguna familia. Sí, eso es lo que está probando. Sí. 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 No sé quién eres o qué hiciste. Vamos a decir que las cosas no se van mejor en las ciudades, y se van a hacer más antes de que se van. ¿Qué es eso? Quienes los padres a quien roban el camino. Pero si las dientes siempre tienen un punto de duda, estás diciendo que no van a oír. Pero, al menos, tienes la pensión de escuchar a un hombre, que no me ayudas. Hostia, antes de ir a este tractor y a Villabasano. Oh, es que lo sabía. Yo les doy al niño, o sea, este es el gran que está. Puto sueño, lo ha reentado al zombie, eh. Hostia. ¿Qué era que lo habíamos cagado? Esto por culpa de Geni. Porque soy muy ayudado. Estaba incluido yo, eh. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Ya no puedo estar aquí, dude. Pues no, está muerto. Vamos. Vamos. Se la vayanse y no vete, es que lo dice o si fuese una persona, mamá. Klein también y yo me quedo. Hijo puta, si salvo a tu hijo, me cago en tu padre, el fontanero. Pero por qué me mira como si no vese a salvar a su hijo. Primero le he tirado al niño hacia mi. No podía, yo le he metido un cable al zombie. Y pues le he salvado la vida. Yo creo que hubiese salvado si no ha sido la vida del niño. Y yo creo que a Saul hubiese muerto si o si. ¿Ya me he llevado a Michael? En la ciudad justo eh. ¿Qué? Está agregando. Qué tonto es, tío. Regla número uno, no grites en las calles. No, la primera regla número uno, es mata y remata, eso es de zombitan, mata y remata. Aunque para mí lo primero sería... No, no grites en las calles. ¿De dónde de coño han salido el doctor? Es una farmacia. ¡Corre, corre! Ese, ese niño ya está muerto. Que tonto. No podemos tomar riesgos a esto, y podemos simplemente cerrar la gente en las calles, que las personas nos muertan. Cuando digo que esa puerta quedó casada sin importa qué, la mierda es esa. No creo que no lo puedo. Mira, yo me estoy haciendo mal la, la, la esta. La cara de ruba. Señora, explítenme. y si se les grabamos a su viviente podemos grabar a nosotros por qué es porque este tío está mordido está mordido, no lo mordieron no lo mordieron, no lo mordieron no lo mordieron, no lo mordieron rompele la cara muy bien no lo mordieron no lo mordieron ¿Eso es por la duierta? No, 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 no Nos han cargado el motel, pero hasta en Wittu lo tocas si es literal Acertado No No Me pasaba a niña ¡Ay Dios mío, Clementa! Pero quita el cobre Qué borracho Me te callas ya coño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Tío, no se podía! ¡Mamá! ¡Oh, sí, verdad! ¡Yo no! ¡Me he reventado el brazo! Klein se acordará de que la protegiste. ¡Que te coches ya, coño! ¡Ah, me lo ha omitaron! ¿No de un infarto de los jugadores? ¡Mamá! ¿Qué dije? Le acaba de dar un infarto, ¿no? Le acaba de dar un infarto, ¿no? ¡Ah, no! Le acaba de dar un infarto, ¿no? ¡Es una papilla! ¡Ese que le ha dado un infarto! Y entonces digo yo... ¡Que se muera ahí está! ¡No! Ahora voy a mirar como me se te imagina. ¡Pero yo no la buscan a mierda! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No, mierda! ¿Qué es tu nombre? Es Lou. Me ganó un tuba de aire. Estos chicos están trabajando en obtener tu medicina. Y tú. Estás atención a esa puerta de frente. Tú eres nuestro mirador. ¡Doug! ¿Lo entiendes? Y yo soy Carly. Ok, Carly. Estás cambiando con Doug cuando se necesita. Ahora se me jodan esta el que él ha dicho. Muy en jefe. Se ha puesto celosilla. Una radio. Vamos a ver que funcione. Una radio. No puedo llegar a trabajar. Aquí. Vamos a ver. ¿Será? Hombre, también es verdad que es un poco normal a día. O sea, está más claro que el agua. Que no tiene pila o que es un taranzón. A ver. No hay que saber. 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 Instinct. Va a saber que les faltan dos pilas. De las cordas. Porque las pilas son normales y no creo que sí. Una barrida energética. Una batería. Ah, son batería o... ¿Pilas o batería? No sé si son iguales allí o aquí. Aquí se dicen pilas. Y baterías... No sé, yo que sé Siempre digo pilas Pero bueno gente, lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado, dejad un like, suscribiros si no lo estáis Y activad la campanita y todo el rollo ese Que me da pereza decirlo Un saludo y adiós